En la granja de mi tío, ia ia o Una vaca hace mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hace miau, ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen mu, ia ia o Con mu aquí, con mu allá Mu aquí, mu allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia ia o En la granja de mi tío, ia ia o Unos gatos hacen oink, ia ia o Con un oink aquí, con un oink allá Oink aquí, oink allá, en todos lados En la granja de mi tío, ia ia o Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, poca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Otra vez! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies ¡Y una vez más! Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies Ojos, orejas, boca y nariz Cabeza, hombros, rodillas y pies Rodillas y pies La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha iba ganando Por delante en la carrera Y al pasarle la amiguita Se le salió la otra rueda En su ayuda vino Cleo Le dijo que lo intentara Pero vio que las dos ruedas Patinaban, patinaban ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yumbi! La cucaracha, la cucaracha Ya no puede caminar Porque le falta, porque no tiene Las dos rueditas detrás ¡Yumbi!